En 1997, violentando la Constitución, el Congreso designó a Fabián Alarcón como presidente interino de la República, quien convocó a la XIX Asamblea Constituyente. Los partidos de derecha al servicio de la banca y de la oligarquía, redactaron una carta magna a su medida, para continuar saqueando al país, sin rendirle cuentas a nadie. La Constitución aprobada permitía privatizar el agua y varios recursos públicos. El exmandatario Osvaldo Hurtado, siendo presidente de la Asamblea, impuso una serie de reglamentos para impedir que el Congreso pudiese reformar la Constitución.